¡Ey! ¡Sí! Con sabor Con amor Clase y calidad Que no falta nunca Orquesta, Orquesta Internacional Inconfundibles de Ayacucho Más inconfundibles Por siempre y para siempre ¡A bailar! ¡Ninfa del Valle con tu engreído Joyce Espinosa! ¡Dale, Lulo! ¡Señora Rosa Tupiño! ¡Y nos vamos con Transportes Tupiño! ¡Así, así! ¡Dale, Bernardo, Juan Toro y Barriullo! ¡Baila, baila! ¡Emer Robles y esposa Aida Ingaroca! ¡Tú también, tú también! Juan Curiñomo y esposa Amanda Leodor ¡Esa parejita! ¡Como brinda! ¡Como baila! ¡Carlos Ambrosio y esposa Cati Peinago! ¡Así nomás! ¡Ahora sí, eso sí! ¡Una muñecita, una muñecita! ¡Bailando, avanzando! ¡Chillabas, chillabas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te quieres, no te quieres! ¡Rubén Huanca y esposa Tieninesa! ¡Así se baila, ya bella ves! ¡Maximiliano Huanca y esposa Isabel Tixen! ¡Burito inconfundibles de Ayacucho! ¡Ahora sí, eso sí!